Un sonido en el escaño de la senadora Cristina Díaz, por favor. Muchas gracias, senador presidente. En memoria de nuestra compañera y de nuestra amiga, la senadora Mónica Riola, quiero sumarme al trabajo y a su productividad. Quiero destacar que la Comisión de Gobernación tuvo 15 intervenciones en el Pleno en discusión de dictámenes más las intervenciones en las comparecencias que tuvo frente al secretario de Gobernación, 69 iniciativas presentadas, de las cuales 7 se turnaron a la Comisión de Gobernación. Ello habla de la productividad, del compromiso de una legisladora, de una mexicana ejemplar y sin duda de una buena amiga. Quiero señalar con ello que el silencio no es ausencia. Mónica está presente. Muchas gracias, presidente.